Muy buenos días, nos encontramos siguiendo las rutas del desarrollo y la educación, haciendo verificación en cada uno de los sitios con contratistas, comunidad, interventores, alcaldes. Estamos en un sitio que es mágico, estamos en Urrao, en el suroeste antioqueño, una zona que es la despensa agrícola del departamento de Antioquia y tanto para el Chocó. Clima aproximado de 21 grados centígrados, templadito, muy rico. Esta es la tierra del ciclista Urán, Rigoberto Urán, y una gente muy bonita. Aquí se encuentra el Valle del Penderisco, donde se ubica la cabecera municipal de Urrao. Les voy a contar a continuación qué fue lo que hicimos el día de ayer. Ayer que iniciamos toda esta ruta, que vamos a tener martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, pues iniciamos desde Medellín, los 4.1 kilómetros, llegamos hasta Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Urrao terminamos. Estoy en compañía con cada uno de los tres gerentes de la Secretaría de Infraestructura, Sebastián Álvarez, Rafael Nanclares, Astrid Barrera, quienes nos van a contar exactamente qué fue lo que hicimos. Rafa, cogimos o empecemos desde Medellín con Sebastián. Arrancamos verificando los 4.1 kilómetros en la salida del área metropolitana. ¿Qué encontramos allí? Sí, señor. De manera breve, pues hicimos un recorrido de obra con los contratistas, los interventores. Estuvimos verificando el avance de la obra, garantizando y buscando obviamente que podamos cumplir nuestro cronograma de tener esa doble calzada habilitada para octubre del 2015 o antes de ser posible. Todo esto obviamente en perspectiva de autopistas para la prosperidad, la cual esperamos obviamente el macro proyecto de autopistas de la prosperidad tenerlo adjudicado a mediados de este año y poder tener una doble calzada completa desde Medellín hasta Santa Fe de Antioquia con un segundo tubo del túnel de Occidente que permita mejorar la movilidad. Si lo ubicamos en el mapa, estamos hablando, si este es el área metropolitana, aquí está Medellín, este es básicamente el área de los 4.1 kilómetros donde se hizo la revisión que menciona Sebastián. ¿Después qué hicimos, Sebastián? Nos vinimos recorriendo la conexión vial, la vía entre Medellín, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y miramos pues cómo estamos haciendo una serie de intervenciones de mantenimiento para tener esa vía en muy buenas condiciones y facilitarle de alguna manera la entrega de esta vía a autopistas para la prosperidad de manera que podamos garantizar una doble calzada en muy buenas condiciones que permita tener una salida en doble calzada desde Medellín hasta Santa Fe de Antioquia. ¿Cuándo debemos estar adjudicando los tramos que competen, digamos, a este sector de Occidente para autopistas de la prosperidad? Ese corredor básicamente es Mar 1, después sigue una obra pública que es la obra pública del Túnel del Toyo y después Mar 2 que nos permitiría enlazar con la concesión de transversal de las Américas en el Tigre, en Urabá. Ese corredor de Mar 1 debe estar adjudicado alrededor de agosto, septiembre de este año y permitir iniciar obras un año después. Muy bien, gracias Sebastián.